A ver amigo, ¿cuál es tu testimonio de subir a estas dos cosas a...? He visto animal especial. Nunca había visto algo. Estos chingados. Le digo al chavo, ¿cuál es tu testimonio de...? Y mi amigo Joco ligando. Le digo, ¿cuál es tu testimonio de estas dos chavas? Nunca había visto nada. ¡Párate Diana! ¡Arriba, arriba! ¡No te pagaron cinco remitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tire, tire, 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 tire! Si los campos pueden, tú también, chaná. ¡Ata, bájala! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ah, Tom! ¡Ah, Tom! ¡Ale, saco mi corazón! 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 ¡Hopper, saco mi corazón! ¡Vamos, Zeus! ¡Vamos! A ver, a ver. Así de. ¡Diana! Así de. ¡No me escuches, Diana! ¡No me escuches! ¡Mírame! ¡Mírame! A ver, mírame bien, yo no me caí Arriba, ponse arriba Vamos, vamos, vamos Ahora tú, Dian, ahora tú, arriba Arriba, ocho, nueve One Y Julita, livenla, chavo, mira Vámonos, vámonos Arriba, arriba La que se pare primero se gana una hamburguesa Si te levantas primero te ganas una hamburguesa, Dian Vámonos, si te levantas primero te ganas una hamburguesa Vamos, Dian, arriba, inténtalo, inténtalo Este es el libro, inténtalo, puro tonto Vamos, Monse, vamos, tú le puedes ganar a Dian Pues acuéstate como Dian Demuéstrale a Cristiano, Dian, demuéstrale Vamos, arriba, 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 arriba 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 Así es como los de la universidad se divierten Ciencias sociales Gente del mundo, así nos divertimos los de la guan Así es Aquí tenemos chacalitos en potencia Niños, recuerda no hacer esto en casa Ellos no son de la universidad Recuerda no hacer esto en casa más que bajo la supervisión de un auto responsable No, como Cuco Revienta el salario Así me gusta Ahora mueve bien Dale vueltas Ahí va Si te apuras te subimos a ese también Trenecito, trenecito, trenecito Ya levántate Diana, no te estés encuerando ahí, cálmate Allá va el calambres, amigo Ese es el niño pequeñito Es el calambres No lo olviden Ya, Diana, calma Ya, pa'